Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Miles de colombianos han invadido predios a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano. Algunos de esos predios llevan invadidos 20, 30, 40 años y el Estado colombiano no puede invertir en esos sitios precisamente porque son ilegales. El representante de la Cámara por el Partido Liberal y del Departamento de Santander y Presidente de la Comisión Primera, Miguel Ángel Pinto, tiene una solución para esto. ¿Cuál es, representante? Bueno, hemos presentado un proyecto de ley que inicia su tránsito en el Congreso de la República, especialmente por Cámara, que surge a iniciativa también de un equipo de concejales de la ciudad de Bucaramanga que han venido adelantando precisamente la legalización de esos asentamientos humanos que existen y como el Estado no puede invertir hasta tanto en las urbanizaciones o los barrios, a lo mejor estos asentamientos no sean legalizados, se ha iniciado el trámite de titularización. Pero esto presenta problemas que a veces la gente no tiene con qué pagar lo que cuestan las curadurías, lo que cuestan los trámites de registro de sus predios cuando ya van a ser los titulares en las notarías y este proyecto lo hemos denominado así, notaría cero, curaduría cero, que no tengan ningún costo de dotar de herramientas al Estado para que la gente pueda realizar sus trámites notariales a cero pesos y puedan legalizar sus barrios y sus asentamientos con el fin de que el Estado pueda invertir. Me imagino que para no incentivar las actuaciones ilegales, ustedes le están poniendo un tope a esto, que sean 20, 30 años, ¿cuántos años debe tener un predio de estos invadidos para que pueda gozar de esta ley? No, esa es una decisión que toman directamente cada una de las administraciones municipales que tienen que hacer el proceso de legalización de los asentamientos, que normalmente son asentamientos que llevan 20 o 30 años, como usted lo ha mencionado. Es una decisión administrativa de cada uno de los alcaldes que han querido incorporar estos asentamientos al desarrollo de su municipio, pero que no pueden hacerlo, que no han podido invertir porque estos asentamientos son ilegales. Mientras sean ilegales no se pueden hacer alcantarillados, no se pueden hacer vías, no se puede hacer ningún proceso de inversión por parte del Estado. En muchos municipios hoy se ha iniciado ese proceso de titularización, de legalización de los asentamientos humanos, pero se cuenta con el problema de que muchos de esta gente, que son de sectores muy humildes, no tienen con qué sufragar estos gastos que tienen los gastos notariales o el tema de las curadurías. Y lo que se busca con esto es que en los asentamientos, que consideren las administraciones municipales, es que el costo sea cero para que se pueda hacer la legalización de manera más rápida. Importante iniciativa del presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto. En una próxima oportunidad, como siempre, tendremos otro tema de gran actualidad nacional aquí, en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto.